Buenas tardes a todos, en este video vamos a tocar la segunda parte de la reposición hídrica en pediatría. Si quieren revisar el primer video donde hablamos de la clasificación, las definiciones y cómo evaluar la deshidratación, el link lo encontrarán en la descripción. Habíamos quedado que ante un paciente con pérdidas hídricas, evaluar el grado de deshidratación va a ser fundamental para dirigir el manejo y nos dejaba tres escenarios. Aquel paciente sin deshidratación, paciente con deshidratación grado 1 o 2 y un paciente con deshidratación grado 3. Entonces vamos a mirar cada uno de los escenarios. En este primer escenario tenemos un paciente sin deshidratación. Tenemos que evaluar si tiene alto riesgo de deshidratación. ¿Qué pacientes tienen alto riesgo de deshidratación? Digamos aquellos que tienen una diarrea de alto gasto, que la definíamos como más de 10 deposiciones en las últimas 24 horas o más de 2 deposiciones líquidas en una hora o más de 4 en las últimas 4 horas. Si es el caso, tenemos que observar al paciente en urgencias e iniciar sales de rehidratación oral de manera lenta a medida a tolerancia del paciente por al menos 2 horas. Tenemos que evaluar cómo sigue el paciente, si tolera vía oral, si está en adecuadas condiciones generales. Si el caso es que no tiene alto riesgo de deshidratación, podremos iniciar el plan A. Luego de observar aquí el paciente que tenía alto riesgo de deshidratación por 2 horas, tenemos dos opciones. Que mejore, que tenga tolerancia a la vía oral, entonces podemos iniciar el plan A. Si no mejora, tenemos que reevaluar el grado de deshidratación y a partir de ahí tomar medidas. Entonces hablemos de qué es el plan A. El plan A también lo definimos como el manejo en casa del niño sin deshidratación. Y tenemos que tomar ciertas medidas. Administrar más líquido del usual, según la aceptación y edad del niño. Entonces en casos de lactantes va a ser importante que la lactancia materna no pare y cada vez que el niño quiera alimentarse, pues la madre pueda suministrar de la leche materna. Esto va a ser vital para que no se deshidrate. Administrar sales de deshidratación oral en caso de diarrea, luego de cada posición de 10 a 20 cc por kilogramo de peso. Toca continuar con la alimentación normal, considerando algunas cosas específicas. Por ejemplo, en caso de diarrea hay que evitar alimentos muy endulzados o irritantes como judos ácidos que van a favorecer este proceso de diarrea. Explicar a la madre o a los padres los diferentes signos de alarma, como son émesis, fiebre no controlable, disentería, alteración del estado de conciencia, que el niño no presente mejoría después de dos días y adoptar medidas preventivas para evitar el contagio, como son lavado de manos, higiene en la preparación de alimentos y en su conservación, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento del agua. En caso de tener un paciente con diarrea, la estrategia IEPI de atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia nos habla de las cinco reglas de oro, de las cuales ya hemos hablado de cuatro, sin embargo nos falta hablar de uno. Dar más líquido del usual, alimentar para prevenir la desnutrición y esta es la que les quería hablar. Administrar zinc al niño por 14 días. La dosis va a depender de cuántos meses tenga calidad del paciente. Si es menor de seis meses, la dosis va a ser de 10 miligramos día y si es de seis meses a 10 años va a ser de 20 miligramos día. Si vamos a usar zinc como suplemento en un paciente con desnutrición, la dosis pues será la mitad. Y las otras dos medidas que ya las habíamos hablado, los signos de alarma y las medidas preventivas. Entonces hablemos de las sales de rehidratación oral. Esta tabla resume algunas de las sales más populares y más usadas y como van a ver está su composición electrolítica, como su concentración de glucosa, cuánta osmolaridad tiene. El nombre de la solución va a depender de la concentración de sodio que ésta contenga. Siendo la solución 75 la más adecuada y la que mejor tiene evidencia para rehidratación oral en los pacientes. Sin embargo, tenemos que considerar la relación sodio-glucosa. Entre más sodio tengo una solución y la relación sodio-glucosa pues sea menor, en cuanto a la glucosa los niños no se la van a querer tomar porque esta bebida va a ser un poco desagradable. Ese es un factor que tenemos que tener en cuenta. Entonces ya hablamos del paciente sin deshidratación. Ahora hablemos del paciente con deshidratación grado 1 o 2. En este paciente vamos a iniciar algo que se llama el plan B. Entonces vamos a ver qué es el plan B. O también llamado manejo en salas de rehidratación al niño con deshidratación leve a moderada. Entonces van a tener varios puntos importantes. Determinar el volumen de sales de rehidratación oral en las primeras 4 horas. ¿Y cómo se determina? Es el peso por un intervalo de 50 a 100 cc, con un promedio de 75 cc por kilo, que básicamente es lo que podemos usar. ¿De qué depende si uso más cercano a 50 o más a 100? Si se trata de una deshidratación leve a moderada, como veamos la clínica del paciente. Si hay vómito, al tomar esas sales de hidratación toca esperar 10 minutos, continuar lentamente y si persiste el vómito podemos intentar pasar una sonda nasolástrica. Y tenemos que hacer una valoración cada hora y a las 4 horas se evalúa completamente el paciente y se vuelve a clasificar el grado de deshidratación para ver qué ha pasado. Entonces hablando de la estrategia IEPI nos permite este cuadro donde si de pronto no sabemos el peso del paciente, dependiendo de la edad, podemos estimar un peso en la mayoría de los pacientes y de esta manera estimar también la solución, cuántos son los mililitros que utilizaremos en la solución para administrar en las primeras 4 horas. Entonces ya entendiendo el plan B y el paciente sigue deshidratado, entonces tenemos que considerar el escenario de continuar el plan B por 2 horas más. Si es el caso de que el paciente ha mejorado, tolera vía oral, ha mejorado el grado de deshidratación, podremos llevarlo a la casa para que realice el plan A que ya les mencioné anteriormente. En el mismo caso, el paciente que después de 2 horas con el que seguimos el plan B mejora, tolera vía oral, pues lo podemos mandar a la casa con el plan A. Si es el caso que definitivamente no mejora y persiste deshidratado, ya sea por vómito persistente, por diarrea persistente, podremos pasar a el tercer grado de deshidratación o al plan C. Con todo esto nos faltaría hablar del tercer escenario, el paciente con deshidratación grado 3 y en este paciente toca instaurar una terapia parenteral. Sin embargo, no es el único escenario que nos mandaría de una vez a una solución parenteral. Recordamos en el vídeo anterior que hay unas indicaciones que de entrada hacen que un paciente requiera terapia parenteral o como es el caso que ya mencionamos, un paciente donde el plan B no funcionó. Pero entonces para hablar de la terapia parenteral tenemos que hablar de cuáles son las soluciones parenterales. Entonces tenemos dos tipos, los cristaloides y los coloides. Los cristaloides se caracterizan porque tienen partículas de bajo peso molecular. Esto permite que tengan un paso rápido del componente intravascular a los tejidos. Son de fácil disponibilidad, son económicos y generalmente no se asocian a hipersensibilidad. Algunos ejemplos son el lactato de Ringer, la solución salina. En cambio los coloides son lo contrario, tienen partículas de alto peso molecular y por esto el paso es lento del componente intravascular a los tejidos. Permanecen en los vasos sanguíneos por un periodo más largo de tiempo. Estas son un poco más costosas pero son muy eficientes para expandir el volumen intravascular. Algunos ejemplos son la albúmina, los glóbulos rojos empaquetados, el plasma fresco, entre otros. Teniendo eso en cuenta les voy a mostrar algunas soluciones parenterales, unas de las más comunes y cuáles son sus características en cuanto a concentración de electrolitos y de glucosa. Donde quiero mencionar dos en particular, la solución salina normal o 0.9% que como ven tiene una concentración de 154.000 equivalentes litros de sodio. En cambio la solución de lactato de Ringer tiene una composición más parecida al plasma y además tiene concentración de potasio, calcio y lactato. Acá les traigo otra tabla, sin embargo más adelante hablaremos de cuáles son las soluciones que se deberían dar dependiendo del tipo de paciente. Entonces como ya hablamos las condiciones clínicas que nos han llevado a este escenario, tenemos que empezar un manejo parenteral y tenemos dos opciones, el plan C o el esquema lento. Del plan C les voy a hablar rápidamente y quiero enfatizar en el esquema lento parenteral que es el que más debería usarse porque es más fisiológico, tiene mayor tasas de éxito, no abusa de la utilización de bolos, sin embargo esto implica que el paciente tenga que estar más tiempo en los centros de salud. Entonces empecemos hablando del plan C. El plan C tiene unas características, administrar líquido intravenoso de manera inmediata, si el paciente puede beber, se puede dar soluciones, sales de irrigación oral mientras se instala la infusión y la dosis va a ser de 100 cc por kilo, pero se va a distribuir de la siguiente manera dependiendo de la edad. En menores de un año usamos 30 cc por kilo en la primera hora y en mayores de un año en 30 minutos y el resto, los 70 cc por kilo que faltan, se administra en 5 horas en el lactante menor de 12 meses y en mayores de un año en 2 horas y media. Lo importante de esto es que toca reevaluar el estado del paciente cada 30 minutos. Si vemos que no mejora, tenemos que administrar la solución más rápido y tenemos que evaluar al paciente si después de 6 horas en lactantes o de 3 horas en niños mayores de un año, pues toca evaluar el grado de deshidratación y elegir el plan apropiado, si es A, B o C, dependiendo del estado clínico del paciente y el grado de deshidratación. Ahora hablemos del esquema lento para enterar, que como les dije es un esquema más fisiológico y se compone de 3 fases, la fase de represión intravascular, la de corrección del déficit y la reposición de pérdidas actuales. Hablemos de la primera fase. La fase de represión intravascular únicamente se usa en pacientes con deshidratación grado 2 y grado 3 y tiene las siguientes características. Tengo que iniciar bolos de 20 cc kilo en un tiempo de 5 a 60 minutos, dependiendo del estado clínico del paciente. Si el paciente de pronto tiene una alteración cardíaca o renal, preferimos usar una dosis de 10 cc por kilo. Preferimos usar la solución de lactato de Ringer, ya que la solución salina normal se asocia a acidosis hiperclorémica. Y de acuerdo al estado clínico del paciente, después de los bolos se puede revalorar al paciente a ver si requiere administrar más bolos. Podemos usar máximo 3 bolos o incluso considerar la administración de coloides en pacientes en los cuales no han mejorado y el estado clínico empeora incluso hasta el llegar al shock. Ya entendiendo la fase 1, hablemos de la fase 2 o corrección del déficit. Y para esto tenemos una fórmula, que es calcular el déficit según el grado de deshidratación más el cálculo de las necesidades basales menos los bolos iniciales. Suena complejo, pero lo vamos a desmenuzar. Los bolos iniciales son los que hablamos en la fase 1 que les acabo de mencionar. Ahora hablemos de las otras dos variables. El déficit según el grado de deshidratación. Entonces, ¿cómo se calcula? Con las fórmulas que ven en la diapositiva. Ahora, dependemos del peso, si es menor de 10 kilos o mayor de 10 kilos. Y dependiendo del grado de deshidratación, sabemos cuál es la concentración, la solución que deberíamos usar en 24 horas. Por ejemplo, un paciente con deshidratación grado 2 que pese menos de 10 kilos, tenemos que usar 100 cc por kilo en las 24 horas. Ahora hablemos de las necesidades basales. Las calculamos con la fórmula de Holley y Seager, que también depende del peso del paciente. Si pesa menos de 10 kilos, si pesa de 10 a 20 kilos o si pesa más de 20 kilos. Entonces, acá les tengo la gráfica, pero hagamos un ejemplo. Digamos, un paciente pesa 15 kilogramos. Entonces, según la tabla, tenemos que usar 100 cc más 20 cc kilo por cada kilogramo por encima de 10 kilos. Es decir, de entrada usamos 1000 cc más 50 cc por kilo por cada kilogramo por encima de 10. El niño pesa 15 por encima de 10 serían 5 kilogramos. Es decir, 50 cc por 5 kilogramos. Más los 1000 cc iniciales que están ahí en la tabla de necesidades basales para este paciente. Entonces, ya entendiendo las variables, hacemos el déficit más las necesidades basales menos los bolos iniciales y con eso ya sabemos cuál es la fase 2. Y dirán, listo, eso es en 24 horas, pero ¿cómo lo administramos? El 50% lo administramos en 8 horas y el otro 50% en las siguientes 16 horas. Ya pasando a la fase 3, hablamos de la reposición de pérdidas actuales, que es el volumen adicional que se debe reponer si persisten pérdidas anormales. Entonces, se debe hacer solución salina normal para pérdidas por muento o lactato de ringer para pérdidas por diarrea. ¿Por qué les pongo la imagen del pedialite? Porque siempre debemos evaluar al paciente y si el paciente puede iniciar las sales de irritación oral, esto sería de gran ayuda para mejorar el estado clínico del paciente. Tan pronto lo tolere, dependiendo del estado clínico, como ya les mencioné. Entonces, ¿cuál solución utilizaríamos? Eso depende del grupo de pacientes, del grupo etario que estamos considerando. Sin embargo, hay una regla general. Las soluciones que tienen sodio menor a 80.000 equivalentes litro no deberían utilizarse porque se asocian a altas tasas de hiponatremia. Considerando esto, dependiendo de la edad, tenemos. En la fase 1, ya les dije que lactato de ringer es el más indicado. Pero si no tenemos lactato de ringer, podemos usar solución salina al 0.9%. Y en la fase 2, en la fase 2, donde hacíamos todas las fórmulas que les comenté, dependiendo del grupo de edad. Si hablamos de lactantes o preescolares, usamos dextrosa al 5% en agua destilada o en solución salina. Si es en agua destilada, tenemos que agregar 80.000 equivalentes de cloruro de sodio más 20.000 equivalentes de cloruro de potasio. Y si tenemos solución salina, como esta ya tiene concentración de sodio, solo tendríamos que agregar los 20.000 equivalentes de cloruro de potasio. Si hablamos de escolares, usamos lactato de ringer más 20.000 equivalentes de cloruro de potasio. Y si se trata de adolescentes, únicamente con la solución de lactato de ringer, podríamos rehidratar a este paciente. Entonces, ya sabemos que tenemos dos opciones, el plan C o el esquema lento. Entonces, si el paciente mejora, podemos continuar con el plan B. Y si el paciente persiste mejorando, podemos después de reevaluar al paciente, ver que tolere vía oral, que mejore, que esté en buenas condiciones generales, llevarlo a un plan A al hogar. Si el paciente no mejora, pues toca continuar con la rehidratación parenteral. Con todo esto, hemos finalizado el video de terapia de rehidratación en pediatría. No siendo mal, les quiero recomendar esta aplicación. Hidrapedia es muy fácil de descargar en la Play Store, donde con datos tan simples como el peso, la edad y el grado de deshidratación del paciente, la aplicación nos brinda cuáles son las recomendaciones para el tratamiento en este paciente, cuáles son las medidas que deberíamos tomar. Y de esta manera la podemos usar fácilmente en nuestra práctica clínica o incluso para repasar haciendo ejercicios. Entonces, espero que les haya gustado y puedan ver los videos que tenemos en nuestro canal. Gracias.